Bienvenidos a un nuevo video de Caza y Pesca Litoral La verdad que hoy nos encontramos con este hermoso ejemplar Así arrancamos este video Esperemos que les guste Que lo disfruten con nosotros Denle me gusta, suscribanse Que eso nos ayuda a crecer nosotros Así que bueno, lo dejamos con el video Flaco el bichito pobreche Poca comida se La segunda comadreja La segunda La segunda comadreja Laástica La segunda En el video Se va a caer Va a caer Acabando El canal Volviendo al campo de vuelta El compañero agarró, mira Ahora venimos con el Nico Nico Se perdió todo el día A las 5 de la tarde apareció Y mira No pinches gente Supuestamente él pinchó Pero no sé, no sé, no le creo Porque uno arregla en una hora Máximo, le arregla el pinchazo Duró hasta las 5 de la tarde No sé, para mí lo tuvieron ahí La verdad No le creo nada Vinimos con un compañero ¿Qué onda Benja? ¿Lo tumbaste? Júcalo, júcalo Mucho no se ve por el sol acá Corre, corre, corre Júbalo Cusco Júbalo Cusco, viejo nomás No sé si se alcanza a ver Porque a mí me da el sol en la cara Pero Santiago tumbó un... Vamos a ver si lo puede... Ahí, ven, ven, ven Acá, acá, acá Al costado, al costado Ahí, ahí, ahí Más arriba, más arriba, más arriba Para arriba, agarra para arriba Bueno, vamos a ayudarlo porque si no... Para arriba, agarra para arriba Está quebrado Arriba, arriba, arriba Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Más adelante, más adelante Soy único, soy único Que te va a facil meter el brazo Acercate Benja Que no vaya para ningún lado Acorrelón, acorrelón Para Para Yo me paso Yo me paso y se lo corro Lo dejate correr mucho Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, ahí Me tiene un brazo, me tiene un brazo ahí Ahí está, mene ahí Ahí, ahí, ahí ¿Cómo lo agarraste vos? Bueno, acá lo agarró, acá lo agarró Bien, bien Con la pata lo agarras Don, que meteme yo para agarrar el cuí, loco A ver, a ver, a ver Abajo Busquelo, no, atato Ahí va, ahí va, ahí va, loco Uy, se me acomoda siempre Más la cámara Busquelo, no, atato Así, seguimos antes Que se nos agarre el sol Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Listo? Sí ¿Listo? Ahí está, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Listo Bueno, ahí lo encontró Lo pudo agarrar el compañero Y Tato Tres tiros le di a Secuí Tres tiros Uno grabando encima le tiré Y no lo pude rematar Venja, guardalo ahí En la mochila Ya cayendo la tardecita Terminando de cazar ¿Cuántas palomas tenemos? Como 20 palomas Como 30, 40 palomas Y 5 cuí Ya tenemos para la empanada de palomas Son como 20 personas también Así que ya tenemos para la empanada de palomas Y los cuichis para el estofado Así que ya estamos preparaditos ¿Vos qué dices, Nico? ¿Vas a salir rica la empanada? No, no Vamos a entrarle con todo Y venja ¿Vas a salir? Sí Pégate A esa parte Tenme, tenme Tenme que yo le tiro Espera Ahí está Ahí está Uh, adelante Tato Adelante Le pegó Tato, en base No se vio mucho Ahí vamos con la torreta ¡Eh! ¡Uh! Cerquita Dale, no ¡Ah! ¡Ahí vuelo! ¡Ahí para, ahí para! ¿La ve? No, no, ya está, ya está ¡Ahí hay cablecita! ¡Ah! El Niko probando el rifle Había agarrado la mira ¿Qué pasó? Había agarrado la mira Bueno, para la goma y andan Cerco ¡Suscríbete! 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 Terminamos la cacería de hoy Ya de noche Oscuro mal Venja, cagado frío Shanti, ¿qué decís vos de toda esta cacería? Ya tenemos para comer ¿Ya está la empanada decís vos? Ya está la empanada Bónico Eh, tal cual 14 cuis agarramos A lo último antes de venir 34 palomas Ya tenemos las empanadas que queríamos Y bueno Y de feta directamente Los cuis Los cuis los vamos a ver si los hacemos en un guisito En un guisito Algo que vamos a inventar Y las palomas ya sabemos que las vamos a hacer empanadas Porque fuimos por las palomas pero bueno Empezamos a encontrar cuis Ahora vamos directamente a hacer algo con los cuis O algún escabeche Algo lo vamos a hacer Venja, ¿te gustó la cacería? Cagado frío Shanti, ¿qué decís de la cacería? ¿Algo para acotar? Bastante Tiramos tiro pero a rolete Nos defendimos Nos defendimos Nos defendimos Nico, ¿qué decís de la cacería? No, me cansé de tirar con la bomba Ha, 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 ha Gracias.